Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos para allá. Y bueno chicos, vamos a continuar con la aventura de la arena de Inaros. Y ahora nos toca devolver la vasija a la tumba, así que vamos para allá. En esta ocasión vamos a llevar a nuestro Excalibur Umbra. A ver, muy bien, nos vamos por acá, donde es que era... Arena de Inaros, la tumba del desierto Marte, nivel 20, 25, vámonos para allá. Bueno chicos, ya estamos aquí, así que vamos a ver. Tenemos que regresar a la tumba, así que vamos rapidito. Y como es de costumbre, pues las tumbas están lejísimos. Así que, pues nada, es por acá. Traje a Excalibur Umbra, porque me dijeron que si saco al Operador, pues este muchachón se vuelve todo loco y sigue atacando a los enemigos. Así que vamos a probar esto. Vamos a un lugar donde haya bastantes, bastantes de estos bichos. Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que acaba de pasar? Ha habido como una... O sea, que me trabo. ¿Ha habido como una interferencia? ¿Qué ha sido eso? Bueno, 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 bueno. Vamos a un lugar donde haya más de estos bichos. A ver. Y sacamos a nuestro querido Operador. Y así, de paso, pues subimos el nivel de las armas de nuestro Operador, que nos viene bastante bien. ¿Dónde se meten los infestados cuando se los necesita? A ver. Asumo que es por acá. No, no es por acá. A ver, un momento. Sacamos al... Y... Oh, oh, sí, 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 sí. Está bien loco. Oh, mire, 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 mire. Oh, oh. Vamos a ir con este. Ah, pero lo malo es que este es un poco lento. No, no. Cuando aparezcan los enemigos, pues sacamos a nuestro Excalibur Umbra. Vamos. Señores, que son muy pocos. Es que aparece uno. Oh, aquí, aquí, aquí. Muy bien. Excalibur. ¿Qué vas a hacer? Cárgatelos, cárgatelos. No, sí, sí, se los carga, sí, se los carga. Vamos. Destroza. Oh. Es que está bien loco. Miren, 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 miren. Vamos, destroza, destroza. Le vamos a ayudar, le vamos a ayudar. Ah, pues es que esta combinación, chicos. Este dúo todopoderoso. Muy bien. Creo que Excalibur Umbra de ahora en adelante va a ser más visto por aquí, por el canal. Vamos a reunir un par de bichos. Ya que no vienen muchos. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Ya no hay más? Pues nada, soltamos a Excalibur. A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace Excalibur? Oh, oh, sí, pues sí. Uy. Uy. Está bien loco. Vamos. Pero, ¿y si le das? A ver, lo voy a ayudar. Oh. Pues nosotros hacemos bastante daño también. Ojo con eso. Venga, Excalibur. Tú sígueme. Vamos a destrozar aquí a estos señores. Oh, ¿qué me acaba de salir? ¿Qué me acaba de salir ahí? Oh, oh, no. Mórficos. Ah, me para. Vamos. Vamos a Excalibur. Tú sígueme. Oh, vamos. Vamos, destrozalos. Destrozalos. Eso, eso, eso. Oh, pues nuestro operador también hace bastante daño. Ojo. ¿Lo hizo? Y Excalibur. Excalibur está todo loco. Excalibur está todo loco. Miren, 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 miren cómo se los carga. Ya está. ¿Qué ha pasado? Se ha agachado. Ya está, ya está, ya está. Pues esto no está nada mal, chicos. ¿Saben? Vamos a utilizarlo un poco más en las misiones. Esta combinación puede ser muy interesante. A ver, vamos. Muy bien, ya estamos aquí en la tumba. Así que vamos a entregar la vasija. Creo que tenemos que entregar otras dos más. No estoy seguro. A ver. Vamos. Salta, muchacho. Vamos a llevar la vasija a la puerta a ver qué sucede. Ya, ya, ya. Vamos a ir con nuestro Excalibur que es mucho más rápido. Y cuando salgan enemigos. Ya está. Abre la puerta, dice. Oh, pues abrimos la puerta. Ah, ya, 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 ya. Entonces esto. Abrimos la puerta y aparece otra vasija. A ver. Otra vez, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, que se abre, que se abre. Muy bien. Sí, 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 sí. Va. Va. ¿Qué, qué? Ah, es la vasija, es la vasija. No hay nada, ¿no? No es una trampa. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a tomar la vasija. Ahí está. Uy, 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 uy. Inaros comenzó no como nuestro rey, sino como nuestro enemigo, un guerrero de los celestes dorados. Pero por cada niño que los celestes se llevaban, Inaros se tornaba aún más enojado, hasta una trascendental noche. Trascendental. Trascendental, perdón. Un niño había sido tomado y los aldeanos se habían reunido en un circuito de lujo. En un círculo de lujo. Bueno, no sé leer, chicos, disculpen. Encontraba bañado de sangre. Uy, ¿ya ha pasado? Tu padre corrió hacia el niño y lo abrazó, y observó que no tenía heridas. ¿De quién era esta sangre? Preguntó. El niño miró al cielo y dijo, esta es la sangre de los celestes. Este es el trabajo de Inaros. Por la arena y las estrellas. Los celestes se fijaron en Inaros con sus ejércitos, pero ninguno pudo prevalecer. Porque él dominaba la arena, él dominaba la muerte. Muajajaja. ¿Y ahora qué? ¿Y así nos dejaron y les llevaron nuestra miedo. En ese día, Inaros se convirtió en su rey. Interesante. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Derrota a los atacantes. ¡Oh, atacantes! ¿Dónde hay atacantes? Yo no veo a nadie. ¡Oh, no! ¡Uy, qué! Espérense, espérense. ¡Los gatos! ¡Los gatos! Espérenme, voy a soltar a mi... ¡Vamos, Excalibur! ¡Destroza! ¡Destroza! ¡Uy, ah, ah! Espera un momento. ¡Es un montón! ¡Vamos, Excalibur! ¡Destroza! Yo voy a escapar un poco por acá. Oye, esto... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Y dónde está mi Excalibur? ¿Se los está cargando? ¡Ahí está! Es que Excalibur destroza. Chicos, Excalibur destro... ¡No, esperen, gatos! Esperen un momentito. Es que eso es lo que no me gusta. Nos quedamos sin energía muy pronto. Tenemos que ver la manera de arreglar esto. ¡Vamos! ¡Escalibur destroza! Nos cargamos a los gatitos. Nos cargamos a los gatitos. Ahí está. Y el operador no tiene una especie de arma o algo. No tiene una espada. ¿Qué sé yo? Esperen, 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 esperen. Oye, esto... ¡Tomen! ¡Tomen! ¿Qué les parece? ¡Ay, para todo el mundo! ¡Escalibur! ¡Escalibur! ¿Dónde estás? Oye, esto... Seguimos destrozando. Esperen, esperen, esperen. ¿Y dónde se metió Excalibur? No veas que ya se lo cargaron. ¡Ahí está Excalibur! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes! Es que los destrozamos. Los destrozamos. Tengo que aprender a utilizar un poco mejor lo que llega a ser nuestro operador. Y yo creo que con eso destrozamos a cualquiera ya. ¡Esto, toma! ¡Ahí está! ¡Uah! Es que... ¿Cómo destrozamos? Y me he quedado sin energía. No importa. Todavía tenemos estas habilidades. ¡Uy! ¿Cómo vuelan los gatitos? ¡No, no, 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 no! Hay que tener mucho cuidado con esos saltos que hacen. Y estos... ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo van a salir estos señores? Una pregunta. ¿El operador no tiene armadura? ¿No le podemos conseguir, no sé, qué sé yo, un casquito o algo para que no le hagan tanto daño? ¡Toma! Ya está. Perfecto. ¡Ah, hay más por ahí! ¡Ahí está! Había un par de perdidos. ¡Ahí está! Menos uno. ¿Dónde está el otro? El otro está por allá. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, miren! Nuestra arma ya tiene nivel 10. Perfecto. A ver, ¿cuántos más faltan? Esperen, voy a recoger todo esto. Es que nos han dejado un montón de cosas. ¿Qué hacen por allá? A ver, señores. Pónganse series. ¡Ahí está! ¡Miren, miren, miren! Aquí están los gatitos perdidos. Señor. Venga para acá. Por favor. Se los solicita. Señores. Se solicita su presencia. Y por aquí hay otro más. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! Ahí está. ¡Perfecto! Y lo destrozamos. Nada, ya está. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué? No, no, la menor idea. Pero bueno, tenemos otra vasija que tenemos que llenar, asumo, con la... ¿Qué es lo que llenamos en la vasija? ¿La sangre? ¿El alma de los enemigos que derrotamos? No tengo la menor idea. Pero a Inaros como que le gusta un poco esto del tema de los sacrificios y demás. A ver, ya estamos aquí. Perfecto, vámonos a la navecita. A ver, a ver, a ver. Ya estamos aquí. Vamos a ver la vasijita. Espera. ¿Qué nos dice? Estoy empezando a ver que este mito de Inaros fue extraño de... ¡Ah, un Warframe! ¡Crowl, Crowl! No tengo la menor idea de lo que es ese bicho. Entonces, denme un segundo. Ahora regreso y vamos a ver qué enemigo es. Bueno, chicos, ya sé cuál es el enemigo. Ya lo he buscado. Y es esta señora que creo que anda con un lanzallamas. No estoy seguro, pero eso sí, invoca muchos gatos. Así que vamos a buscarla. Es una Grenier, así que una defensa. A ver, no dice cuántas tenemos que derrotar. Pero bueno, hasta que nos salga el aviso. Vamos a ver un momentito. ¿Dónde había uno interesante de Grenier? En Júpiter, tal vez. ¿Yo? ¿Yo es? No, Dios Corpus. A ver, Zendna. Zendna, ¿aquí? ¿Aquí aparecía? ¿Aquí aparecía, verdad? Pues nada, vamos a entrar a Hydron. Y de paso, pues aprovechamos para subir el nivel de nuestra arma del operador. Así que vamos para allá. Muy bien, ya estamos aquí. Así que vamos rapidito. A ver, ¿dónde están todos? Vamos a defender el objetivo. Ahí está. Muy bien, que comience, que vengan. ¿Dónde está la señora de los gatos? Aquí lo que vamos a hacer es sacar al operador. Pues con eso se vamos a destrozar. También voy a dejar aquí a Excalibur. Y lo que vamos a hacer... Sí, ya está. Yo lo que voy a hacer es colocarme aquí. Y desde aquí voy a empezar a disparar, así. Muy bien. Uy, a los Grenier no les hacemos demasiado daño. Un momento, un momento. ¿Quién me está disparando? Ahí está, ahí está nuestro Excalibur. Vamos, 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 vamos. Destroza, destroza. Ahí está, perfecto. ¿Dónde está la señora de los gatos? ¿Alguna señora de los gatos? Ahí, destrozamos, destrozamos, destrozamos. Es lo malo. Aquí nuestra arma no hace demasiado daño. Udo, udo, udo. Lo que vamos a hacer... Vamos a pasearnos por ahí. Aturdiendo a estos señores. Permiso. Udo. Es que me mataron. Es que ya se cargaron a mi operador. Ni modo. Voy a tener que utilizar mi espada. Vamos. Ahí está. Espada exaltada. ¿Dónde están todos los demás? Y la guardamos porque ya no hay enemigos. A ver, ¿y la señora de los gatos de verdad no está? No, es que, ¿saben? Lo que no me gusta es que se la van a cargar. Se la van a cargar y no sé si eso cuenta como un asesinato. Obviamente me van a dar la afinidad, pero... No sé si eso cuenta para la vasija. Nada, ya... ¿Ya salen las señoras de los gatos o nada todavía? Ahí está. Ya la vi. Señora de los gatos. Excalibur. Excalibur. Ahí está. Perfecto. Tenemos una. Tenemos una. Señora de los gatos. Vamos eso. Sube nivel, sube nivel. Chicos, chicos, ya no saco al operador porque en este nivel ya... Es que no tiene sentido. No tiene el suficiente poder de ataque para derrotar a los enemigos. Así que, pues nada, con nuestro Excaliburcito vamos a destrozar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, aquí está la señora. Aquí está la señora. No, no, no se la carguen. Déjenmela, déjenmela. Oh, perfecto. Muy bien. Tenemos dos. ¿Cuántas necesitamos? No tengo la menor idea, pero bueno. Poco a poco. Ahí está otra, ahí está otra. No la maten, no la maten, no la maten. Se la han cargado. Se la han cargado. Espero que me haya contado esa también. Ay, Dios. ¿Cuántas señoras de los gatos tenemos que matar? No sé, pero ya estoy en la oleada 15. ¿Qué dicen, señores? ¿Nos vamos una más? Bueno, me voy. Bueno, chicos, estamos de regreso. Ahora vamos a ver cuánto se ha llenado la vacía. Pero, pero si ya estaba. Si ya estaba. No me salió el mensaje. Oh, ¿qué? Pero si ya estaba. Yo, bueno. Me la he pasado bien. Pero bueno, chicos, ya estaba la vasija. Se ha hecho larguísimo. Yo estaba hasta la ronda 15 y no salía el mensaje de Baroque Eater que nos decía, Ya, muy bien. Ya está llena la vacía. Devuélvela a la tumba. Pero bueno. Ni modo, chicos. Tenemos que devolver. Ahora sí, tenemos que devolver la vacía. Pero eso en el siguiente capítulo. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenme en los comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.